Estamos en línea, estamos online, señoras y señores, en este jueves, jueves de milagros, al rato va a estar con nosotros Cati Loviano, gracias por todos los que están conectados, yo soy Bruno Aro Ponce, señores, señores, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que ya está con nosotros, mi querido Leo, ¿cómo estás, mi querido Lito? Bien, bien, mi querido Marito, muy bien, gracias a todos que están conectados, gracias a todos que están viendo este programa de los sobrevivientes, buenos días, noches, madrugadas, días, tardes, madrugadas, tarde, como sea, la hora que nos estén viendo los sobrevivientes, con mucha información el día de hoy, mi querido Marito, información que de verdad te vas a quedar así de neta. ¿Neta? Eso fue. Oye, tenemos un tema importante, señor Dolarte, vamos a empezar a platicar ahorita de un tema que pues está recién salidito del horno, luego entra Cati a ver qué es lo que nos trae el día de hoy y vamos a cerrar con un tema interesante porque chequen nada más para que no se me vayan a ir, una funcionaria que recomienda usar cubrebocas mientras tenemos relaciones íntimas. Ese va a ser nuestro tema, nuestro tema central, hasta Lito le dice así como que, ¿cómo? ¿Qué pasó? Pero eso ya para el cierre. Pero mientras tanto, Miquelito, ¿cómo estás? Bien, la verdad es que estoy muy bien, la verdad, con mucho calor, no sé por qué, no sé si tengas calor. Se soltó calor otra vez, ¿verdad? Fíjate que ayer, allí, y hoy, pues oye, casi 28 grados mi hermano, otra vez nos estamos acercando ya a los 30 grados, que ya 30 grados para aquí, para la ciudad gris y metálica. Es mucho calor, ¿no? Entonces, pues mientras no llueva, ya ves que hubo lluvia la semana pasada, antepasada, estuvo lloviendo sabrosón, entonces eso ayudó a que se mitigara un poquito el calor, pero híjole, ahorita sí está otra vez pesadón, ¿eh? Así que bueno, pues hay que echarnos unas tibias, Lito. Oye, sí, la verdad, sí. No, mira, te juro que amanecí, fui por el desayuno aquí en la avenida y regresé sudando. O sea, neta, el sol así a tope, dices, no manches, la neta es que yo quería playa, pues ya me mandaron el sol, nada más me faltan la arena y el mar, ¿no? O sea, bueno, en algunos lugares huele como a medio raro, como a pescado, entonces es bueno, ahora me faltan los nervosos. En algunos lugares te olía a la viga, y en otros... A la viga. Y había arena, pero te regal volando, de que no barre, ¿no? Sí, no, no, la verdad es que sí. Pero bueno, ya llegará el momento de ir a la playa, nos espera con ansias, yo también la espero con ansias, ya será el momento de... Allá por el año 2022, espero ya estar lleno. Yo creo, más o menos, muy bien. Oye, Lito, ¿te imaginas lo que es tener inmunidad? Hablo del COVID. Tener inmunidad, pero al mismo tiempo tener el virus. O sea, tener anticuerpos, pero al mismo tiempo tener el virus. O sea, estar enfermo, pero no estar enfermo. Algo así, algo así más o menos, sí. Está medio loco, ¿no? Es que suena como muy, pues, incongruente, como que no es la parte que todo el mundo diría. O estás enfermo, o no estás enfermo. O estás bien, o estás mal, ¿no? Sí, esto equivale como mi vecina, ¿no? Que le dijo al papá, es que estoy medio embarazada. Pues, ¿cómo? ¿Estás embarazada? ¿Cómo es eso? O no estás embarazada, ¿no? Sí, no puedes estar medio embarazada, ¿no? O sea, medio embarazada. Pero bueno, te digo esto porque dicen que los niños pueden tener anticuerpos del COVID y el virus al mismo tiempo. Vale. Una noticia de última hora, mi querido Lito, en un hospital nacional infantil allá en Estados Unidos, que firmó esta investigación centrada en saber cuánto tiempo tardan los pacientes pediátricos, los chavitos, en eliminar de su sistema el virus. Y es de donde sale este resultado, donde dicen que los niños pueden tener anticuerpos de COVID y al mismo tiempo el coronavirus que lo causa, según esta investigación, cuya próxima fase será probar si el virus que está presente junto con los anticuerpos puede ser transmitido a otras personas. Así lo señaló este estudio que se publicó en el Journal of Pediatrics. Pediatrics, mi querido Lito. En este Hospital Nacional Infantil de Estados Unidos se firmó esta investigación, como te decía, y se hizo una prueba a 215 pacientes, 215 niñitos. De estos 215 pacientes del estudio, 33 de ellos se sometieron a pruebas tanto para el virus como para los anticuerpos durante el curso de su enfermedad. Y de estos últimos, 9 mostraron la presencia de anticuerpos en la sangre, mientras que más tarde dieron positivo al virus. Así lo explica este comunicado, lo cual está, pues, bastante loco y bastante desalentador, señor Dolarte, porque se entiende que si ya tienes los anticuerpos, los anticuerpos son tu defensa, ¿no? En el momento que entra, así funcionan las vacunas, precisamente, en el momento que entra a atacar el virus, el anticuerpo, que es el mismo virus que está protegiendo ahí, dicen, no, espérame que esta ya es mi casa, no te metas y no dejan. Y aquí lo curioso fue eso, ¿no? Que tenían los anticuerpos, pero al mismo tiempo tenían igual el virus como tal. Entonces, pues, bueno, la autora principal de esta investigación se llama Burak Bajar, que indicó que con la mayoría de los virus, cuando empiezas a detectar anticuerpos, ya no detectas el virus, por si la gente decía, bueno, pues, es que, pues, es lógico, si tienes el anticuerpo, tienes el virus. No, en todos los virus, está diciendo, precisamente, en la gran mayoría, pues, que cuando empiezas a detectar ya el anticuerpo, ya no hay virus. Entonces, por eso les brinca esto, ¿no? Porque dicen, bueno, este no se está comportando como otros virus, como la gran mayoría de los virus, dicen que están viendo ambas cosas, lo que significa que los niños todavía tienen la posibilidad de transmitir el virus, incluso si detectan anticuerpos. Bajar, que olito, dijo que la próxima fase de esta investigación será probar si el virus que está presente junto con los anticuerpos puede ser transmitidos a otra persona, porque también dicen que se desconoce si los anticuerpos se correlacionan con la inmunidad, cuánto tiempo duran, pues, los anticuerpos, y la protección potencial de la reinfección. El caso, señor Delarte, es que se sigue, pues, prácticamente investigando este virus, nos agarró tan de sorpresa a toda la humanidad, que los científicos, pues, todavía siguen viendo qué onda, ¿no? Ya ves que se ha dicho, puta, ¿qué no se ha dicho del coronavirus? Que, viste que el día de ayer también salió una nota en la que decía que un paciente allá en Brasil se detectó que tuvo el virus durante cinco meses, durante cinco meses fue portado del virus. Entonces, esa creencia de que te daba el virus, entraba en tu cuerpo, se desarrollaba una o dos semanas, y a los 15 días, de hecho, sí lo seguimos creyendo aquí en México, así lo dijo el señor Gatell, dos semanas salió mucho, se manifiesta, y entonces ya después, bueno, no sales, igual en otras dos semanas, que es cuando ya está el potencial de tu enfermedad, y supuestamente ya te dio la enfermedad, ya no contagias, ya puedes volver a salir. Pues, bueno, aquí hay otra teoría, fíjate, que resulta de este paciente, ¿no? Cinco meses fue portador del virus. ¿Sabes lo que puedes contaminar en cinco meses? Es casi lo que llevamos encerrados. No, sí, claro, por supuesto. Mira, es que, ¿sabes qué? Yo creo que también esto influye mucho en el tema de que los organismos son diferentes, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que ahí es donde influye bastante este tema de los virus y de los organismos, de los anticuerpos que uno mismo genera, porque, o sea, cinco meses, y que no te hayas dado cuenta, y que, o sea, sintomáticamente, viene siendo el diagnóstico. Pero toda la gente que contagió y que muchos murieron sin saber que fue el gran portador y que también fue el que estuvo ahí repartiendo el virus por todos lados, pues, bueno, es algo impresionante. Ahora te voy a mencionar, ahora con los niños, ¿habrá algún tipo de mutación o habrá algún tipo de evolución en el sistema inmunológico? Porque también, o sea, si ya se está adaptando el virus a los anticuerpos o viceversa, ¿qué tipo de evolución habrá en los niños? ¿O en el sistema inmunológico? Eso también tendría que verlo. Y pues la verdad es que hay que estar muy atentos a todos los estudios que están sacando respecto al COVID, ¿no? Porque por ahí se escuchaba que para diciembre, que es cuando vienen las temporadas de frío, noviembre, diciembre, enero también, viene esta parte invernal, y que es cuando debemos de tener más cuidado por el simple hecho de que, aparte de que está el COVID, también tenemos aquí en México el H1N1, y en otras partes del mundo se empieza a desatar las gripas y los catarros y demás. Entonces, estos virus pueden fusionarse y pueden mutar. Entonces, ahí viene otro tipo de virus y es un tema que sí tenemos que cuidarnos. Por eso se recomienda mucho a la gente que esté muy, muy atento a lo que consume. O sea, mucha vitamina C, mucho... ¿Me recomendaron apenas? ¿Sabes qué me recomendaron? Un doctor. Bueno, me recomendó que tomáramos esta... Voy a meter gol, ¿no? Sí. Que te ayuda. Dice que la aspirina protege... O sea, no como... No cuando ya lo tengas al virus, sino... O sea, como de repente, o sea, porque la aspirina te ayuda un poquito a la fluidez sanguínea, creo, algo así, que me explicó. Y entonces la... Adelgazar. Dicen que adelgaza la sangre porque inclusive te la sugieren para evitar ataques cardíacos. Exactamente. Entonces, la aspirina protege dice que te va a ayudar y no en el momento, o sea, no estoy diciendo que cuando tú tengas COVID de la tope... Preventivo, preventivo. Es así, normal. Oye, preventivo... No, no, como hemos platicado igual del ajo, hemos dicho, fíjate que deberíamos un día bien del ajo y... tengo otra vez su teléfono y ya lo pude localizar. Vamos a invitar al doctor González Aragón que es una eminencia. Y a ver si nos quiere acompañar también Alejandro Tomás y el actor, ya ves que ya estuvo con nosotros. Ah, estaría perfecto. Y él sabe mucho de esos temas, entonces estaría padre ahí a ver, ¿no? Exacto. Yo sí creo en los alimentos, ¿eh? Yo sí creo en eso de los alimentos, por supuesto, que de ahí han derivado muchísimas medicinas. Entonces, de repente, cuando te dicen que el ajo es un bactericida extraordinario, potencial, pues mira, yo por si las dudas me he hecho, desde que está esto de la pandemia me he hecho medio ajo de, medio ajito, perdón, medio diente de ajo en las mañanas, sin masticar, sin nada, así como cápsula. No, no, como pastilla. Como pastilla. Y antes de eso, en la mañana, así levantándome, y eso ya me lo había dicho el cardiólogo de hace mucho, un shot así chiquitito de aceite de olivo. Aceite de olivo. Ah, ok. Un shot. Y luego, luego agua, por lo menos un vaso con agua. Eso es despertándote. Yo estoy como este, ¿te acuerdas? Como Tomás, sí. Como Tani Valardi, que dice, me he hecho en las mañanas, fíjate, y esto es en serio, eso es cierto, me he hecho en las mañanas, te digo, este, mi aceite de olivo, luego me tomo mi vaso con agua, me espero, luego me tomo vitamina B12, y me tomo el ácido fólico, que es un derivado, además de la vitamina B, es el complemento, es para fijar, y luego ya, cuando voy a desayunar, antes de desayunar, medio diente de ajo, y luego me tomo mi pastillita, de, de, la azul, ay, no, no, que pasaba mi hermano, al revés, necesito, necesito una negra. Ay, sí. Oye, no, me tomo mi pastillita para el omega 3, el omega 3. Ah, el omega 3, es buenísimo. Aceite de salmón, aceite de salmón, y luego ya me sirve, mi mujer, unos finches sopes, pero así, llenos de grasa, y ya me río a los huevos, y ya, pero digo, ya por lo menos, ya me eché antes unas pastillitas, ¿estás de acuerdo? Bueno, sí, la verdad es que sí, o sea, está bien que mucha gente, o sea, por ejemplo, acá, lo que se toman a veces, no, no lo tenemos como algo así, muy, muy marcado, pero sí, es la tiamina, el complejo B, el tema de la, este, del omega 3, calcio, y no me acuerdo, ahí hay otra cosa. Entonces, te funciona, y el ajo también te sirve bastante, el ajo es buenísimo, yo también estoy muy, muy convencido de que, de la comida, lo que uno consume, pues es lo que tú tienes en tu organismo, ¿no? Finalmente, o sea, no es, no usar el típico lema, o la típica frase de, eres lo que comes, ¿no? No, porque finalmente, tú le estás metiendo a tu cuerpo, algo que es sano, o sea, el ajo, le estás metiendo jugo, naranja, le estás metiendo, o tal vez no, sino la naranja, la fruta, la verdura, todo, tienes que complementarlo, la verdad es que sí, es muy padre, entonces, yo también estoy convencido de que el ajo es muy bueno. Bueno, pues vamos a, vamos luego a hacer un, un segmentito del ajo, y fíjate que tenemos también, ya para que entre Cati rápidamente, tenemos, nos han sugerido mucho, y yo creo que sí vale la pena, Lito, que hablemos de los refranes, a ver si mañana podemos hablar de los refranes, porque es muy mexicano eso. Sí, claro. Es muy mexicano, y algo que usaban nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos también, eran los refranes, y los refranes, pues es una manera de educar, es una manera, por supuesto, también de reflexionar sobre, sobre, pues todos los problemas cotidianos, el día a día, y los abuelos siempre te daban ahí, como un refrán, como diciendo, mira, más vale, baja las manos que sientes volando, y ese tipo de refranes, que siempre te dejan ahí como, como el ejemplo, lo que te querían decir, y eso también es sinónimo de inteligencia, porque la habilidad precisamente, de decirte el refrán, en el momento, del tema que se esté hablando, es muy importante, entonces, esos dos temas, fíjate, tenemos ahí, en el tintero, pero bueno, mientras tanto, ya estamos listos, ¿no? ¿Tú estás listo? Estamos listos, para que entre nuestra querida, Katy Loviano, que ya está ahí en espera, por favor, a ver si la puedes meter Tomás, ¿sí vino a trabajar Tomás? Bueno, ni lo saludamos. No lo saludamos, porque anda hoy de pelado. Oye, ¿y ahora por qué puso esa de Beethoven? ¿Es de Beethoven, si no me equivoco? Eso es claro, de Luna. Pero, ¿sí es de Beethoven? No. Ya me agarré. ¿O estoy equivocado? No, Ah, sí, sí, es de Ludwig van Beethoven, señor del arte. Es que está muy fuerte. ¿Qué pasó, Katy? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes. No, tardes, buenas tardes. Tardes ya. Buenas tardes a nuestra audiencia, buenas tardes a todos nuestros amigos, y buenas tardes, Maro, buenas tardes, Leo, ¿cómo están? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Katy. ¿Te gustó la entrada que te puso, Tomás? Mucho. Claro, de Luna. Claro, de Luna, de Ludwig van Beethoven. Ah, mira, Katy, ya ves, ya ves cómo estaba bien. Katy, sí es educada, sí es educada. Claro. Oigan, que aparte, yo les sugiero que escuchen la segunda parte. Es extraordinaria, porque todos conocemos esta parte, ¿no? es el primer movimiento. Yo les recomiendo que escuchen el segundo movimiento, es, te lleva a la Luna, precisamente. Ok, vamos a pedir que, ¿ayer vieron la Luna? Claro, de Luna, segundo movimiento. La Luna está hermosa. Con razón, no puede dormir bien, fíjate. Sí. Pero la Luna no deja dormir bien, como que, como que. La Luna nos afecta, claro, ya saben. Sí, claro. A ver si ahora lo digo bien. No, bien, no, a mí bien. Ahora, a ver si ahora lo digo bien. ¿Te ves? Terceras partes de nuestro cuerpo son agua. ¿Está bien eso? Sí. Sí. Ok. Y entonces, pues claro que nos afecta la Luna. Claro que sí. Para bien y para mal. Hay muchos que se vuelven, este, hombres lobos, ¿eh? Aguas. Sí, sí. Yo creo que Maro iba por ahí, por eso no podía dormir. A mí me empieza a salir así, como que un bulto, un bulto, ¿sí? A través se empieza a ver el bulto, cómo empieza a crecer. Y, órale, cabrón. Sí, sí. Qué mello, qué mello. Te vas de farra con el Luger. Sí, hasta Luger se espanta, fíjate. Hasta Luger me ve y dice, órale, cabrón. Pero bueno. Mis amores. Jueves de milagros, ya estamos. Jueves de milagros. Jueves de milagros. Jueves de milagros. Jueves de milagros. Estos jueves extraordinarios en los que nos traen, pues muchos consejos. ¿Y de qué nos vas a platicar el día de hoy, Catín? Esperen, yo siempre les digo lo mismo. Esperen, déjenme dar saludos, porque hay mucha gente linda que nos apoya, que nos saluda. Y, pues yo también tengo que saludarlos. Saludo a Betty, a Nonis, a Andrea, a Adriana, a mi mamá y a mi papá, porque siempre están pendientes de nuestras transmisiones. Muchas gracias y les mando un beso y los amo. A Shalom. El Shalom me hizo un dibujo hermoso. Así que gracias, Shalom. Besitos. Saludos a todos. Espero igual como siempre no omitir a nadie. De todas las personas que nos ponen un comentario, porras, gracias, muchas gracias. Y sí, hoy es Jueves de milagros. Acuérdense que es crear, creer para crear. ¿Ok? Hoy les quiero hablar de algo muy importante. Es un tema también muy relevante para todos. Es un tema difícil, que es el perdón. Fíjense, mis amores, que perdonar es muy difícil. Muchas veces hemos escuchado, cuántas veces, ¿no? De, yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar. Eso es estar en el agravio, siempre. Y todas las personas que hemos, en algún momento, porque todos somos, este, igual, ¿no? O sea, los, esos sentimientos humanos, son inherentes, ¿no? Al ser humano, ¿no? Celos, envidia, odio, coraje, amor, y tantas cosas, compasión. Entonces, el perdón, déjenme decirles, que es la puerta, para poder aspirar, a tener una conciencia crística. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a liberar, que podemos ser, pues, mejores seres humanos, pero no para la gente, ¿eh? El perdón, chicos, chicas, no es para la gente. El perdón es un regalo, para nosotros mismos. Es paz, para nosotros mismos. Entonces, eh, voy a mencionar, como siempre, a Jesús, porque es nuestro mejor ejemplo, mayor ejemplo de todo. Ah, Jesús nos enseñó a perdonar. Nada más que no, no llevamos, este, en ningún, este, ¿cómo se llama? O sea, en nuestra práctica, no llevamos el perdón. Les repito, no nos enseñaron a perdonar, ¿no? Cuando éramos niños, y había un, una pelea, un agravio o algo, te decían, abrázense y perdón. Perdónense. Está bien, sí, pero realmente, el perdón viene de una decepción. O sea, es tan grande como una decepción. Quiero decir, equiparable, ¿no? ¿qué tanto es la decepción? ¿Qué tanto va a ser el hecho de perdonar? Perdonarme a mí misma, perdonar a los demás. Y como repito, el perdón es un regalo para nosotros mismos. Entonces, ¿por qué nos conviene tanto perdonar que sea el título de esta intervención? ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué nos conviene? Nos conviene aprender a aprender a perdonar y saber perdonar porque vamos a dejar de dañar a nuestros órganos, vamos a dejar de que nuestras células se envejezcan, o sea, vamos a quitar ese daño celular y vamos a tener paz. Eso promete cosas grandiosas, ¿no? Entonces, nos conviene de todas a todas aprender y saber perdonar. ¿Cómo perdonar? Miren, yo les voy a enseñar dos técnicas maravillosas que a mí me han funcionado perfecto. Una de ellas es pensar, ¿no? Si una persona va caminando en la calle y te pega, y le dices, fíjese, ¿no? Y te das cuenta que es un invidente, ¿qué haces? ¿Qué haces, Maron? Disculpas. De entrada, yo creo que te sientes mal, ¿no? Porque la reacción que tenemos, los humanos siempre es de, y más en estas épocas, es a la defensiva, ¿no? Estamos a la defensiva y todos lo tomamos como una agresión. Entonces, de entrada, pues sí te sacas de onda, pero yo cuando ves que la persona, pues bueno, no ve, pues yo creo que te da pena y yo sí le diría, perdóname, discúlpeme, ¿no? Claro. Y entonces, ese daño que tú creíste o esa agresión que tú creíste que venía personal y que te iban a hacer daño, se vuelve en una reacción de compasión y de amor. Entonces, esa es una técnica que tenemos que emplear para, para aprender a perdonar. Ahora, yo ya hablaba de la decepción, ¿no? La decepción viene de las expectativas, mis expectativas, mis creencias, mis sentimientos, o sea, todo, todo es de, de ahora sí que de afuera, perdón, de adentro hacia afuera. Todo el daño y todo lo que yo pueda pensar que me hicieron, todo ese dolor, toda esa tristeza, todo ese coraje de cuando me han agredido, de que me han dicho cosas, viene de una expectativa. Es que yo pensé que me ibas a traer rosas el día de mi aniversario. Como era mi expectativa y no se cumplió, hago un drama, ¿no? Y hago un drama, y hago un cuento, no me quiere, este, yo le doy todo, le doy mi vida, le he dado los mejores años de mi vida, bla, 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 bla. Eso aplica a todo el mundo, amigos, hermanos, padres, este, compañeros de trabajo. Todo viene alrededor de mis expectativas, todo lo que yo estoy esperando de la gente. Entonces, otro, otro método para no tener que estar, pues, con esos resentimientos y perdonando, y perdonándonos a nosotros mismos sobre todo, pues es no esperar nada de nadie. Eso ya lo han dicho muchos grandes, muy atinadamente. Eso te iba a comentar exactamente ahorita. Yo creo que eso es importantísimo. Sí, no tener expectativas. No esperar nada de nadie, pero de nadie. Inclusive decían que con los hijos es muy importante emplearlo, porque normalmente nos vamos haciendo como igual la película, no es que yo, cuando sea grande, yo me desviví por ellos, y yo les hice, les torné, y bueno, y luego él no me ve, y no me pagan, no me pelan, no me, y yo creo que es lo mejor, en el caso de todas las relaciones, ¿no? No esperar nada. Todas las relaciones. No esperar nada, por si te llega algo, es que buena onda, ¿no? Me habló. Claro. Me quiere, no sé. No, y también cuando te lo pregunten, o sea, la neta también cuando te lo lleguen a preguntar, y tú respondes eso, la gente luego se llega a molestar, ¿eh? O sea, a mí me han preguntado, no, es que yo de ti espero, pues de mí no esperes nada, ¿no? Uy, entonces no espero nada de ti, porque no sé qué, y bla, bla, ¿sí me explico? Claro, claro. Entonces simplemente seguir trabajando, seguir haciendo las cosas, sin ningún motivo dar explicaciones, o dar motivos para que a ti te juzguen, o para que tú juzgues a las personas, ¿no? Yo creo que es seguir con tu vida. Claro, mira, todos damos lo que podemos, todos damos lo que tenemos, nadie puede dar lo que no tiene, eso que nos quede muy claro. Y nosotros actuamos según, desde nuestras circunstancias, ¿no? Porque es, mis circunstancias y yo, entonces, desde mis circunstancias, te doy todo lo que puedo, y lo que no puedo, porque no lo tengo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos conviene perdonar? De todas a todas, para estar en salud perfecta, porque sí, sí, eh, yo, pues, siempre les digo, ¿no? Hagan el experimento, no me crean, hagan el experimento. Ahora, esto es como, como no estamos acostumbrados, es como hacer ejercicio, ¿no? Si queremos que nos crezca el músculo del brazo, pues, ejercicio, 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 ejercicio. Esto es así también en el perdón, y en todas las cosas que hagamos, ¿no? En, en meditación, en, en, en eso, ejercicio físico, en cuando hacemos decretos, cuando queremos cambiar de hábitos, ¿qué hacemos? Pues, ejercitarnos. En el perdón va a ser lo mismo. A lo mejor no podemos perdonar, ay, así de un corazón limpio, ¿no? Todo lo que nos hicieron, porque esto va a ser un ejercicio para liberarnos, para romper todas esas cadenas, ¿no? Que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir de la cárcel, una cárcel emocional. También piensen en esto, este segundo tip, que es muy interesante. Imaginen que la persona que los dañó, ustedes lo meten a la cárcel, ¿no? Porque dicen, tú me hiciste, tú me dijiste, tú me tornaste, tú me lastimaste, y vámonos a la cárcel. Pero para que esa persona no se salga de la cárcel, pues, yo tengo que ser la carcelera, y tengo que cuidar que no se salga. Y entonces, cada que quiera salirse, no, tú no te puedes salir de ahí, porque tú me hiciste, tú me heriste, tú me tornaste, y a veces dicen, ¿hace cuánto pasó? Hace 15 años, por Dios, hace 20, Dios mío, por Dios, libérense y sálganse de esa cárcel. Entonces, cuando decidimos, que ya no vamos a ser sus carceleros, y que necesitamos nuestra libertad, para respirar en el exterior, profundamente, y exquisitamente, hay que salir de esa cárcel. Y entonces, le abrimos a esa persona, y decir, ¿sabes qué? Ya, a mano, te perdono, me perdono, y vámonos. Y cada quien, que esté en libertad. En ese regalo precioso para nosotros, vamos a experimentar salud. Se los recomiendo de verdad, por eso les digo, experimentenlo. Y a lo mejor, no podemos perdonar todo de un jalón, ¿no? O no podemos perdonar este, a las, no sé, si tenemos una lista, ahora sí que la lista negra, a la lista negra, este, tenemos, por decir algo, cinco personas, que nos hicieron daño, nos traicionaron, nos, este, hicieron sentir mal, nos bajaron la autoestima hasta el piso, y entonces vamos a ir borrando una por una. Oye, Katy, no es, no es eso también de, de, de la persona, porque esto me está haciendo pensar, en que, en que luego hay gente, en que, tiene broncas con mucha gente, ¿no? O sea, se pelea, sistemáticamente con medio mundo, y, pues luego, bueno, como tú comentas, ¿no? Anímicamente, pues imagínate estar cargando con tanta cosa, pero, claro, ¿cómo, cómo empezar, ¿no? porque habrá mucha gente igual que es muy, ¿cómo, cómo se llama cuando, cuando no olvidan? Se me fue el nombre. Rencorosa. Rencorosa. Sí, rencorosos. Rencorosa, exactamente, rencorosa, y, y, y al contrario, en vez de faltar, están recordando, y cada vez es más el odio, ¿no? Híjole, es que, es que me hizo, yo le hubiera contestado, y como que vuelven otra vez a, a repasar todo, y, y cada vez le van encontrando más rayitas, ¿no? Más, más resquicio, sí, sí, por supuesto, entonces, yo te lo comento, porque si tú me dices ahorita la verdad, con toda honestidad, oye, ¿tienes a alguien a quien perdonar? La verdad es que no, no tengo, yo, yo creo que yo no tengo bronca, a lo mejor, muchas personas dicen, oye, tú me hiciste, y me tornaste, no lo dudo, pero yo estoy diciendo que yo, 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 yo no tengo bronca con nadie, o sea, yo creo que no tengo que perdonar a nadie, eso creo. Eso es una maravilla. Sí, y eso, 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 claro, viene del autoconocimiento, sí, te voy a decir, oye, ¿te ayudo a recordar a algunas personas? Ay, ni siquiera. Mira, pude haber tenido bronca con muchas personas, Lito, eh, no sé, a lo mejor. Sí, pero son momentos, ¿no? O sea, no es rencoroso, vaya. ya se cuenta, me peleó con el cojo feo, o me peleó, no sé, con, con, con el culano del cafecito, lo que sea, pero te lo juro que no guardo rencor. Con el conta, con el conta. Con el conta, ándale, con el conta igual, conta, ojalá nada más. Lo único que yo voy a pensar es, ojalá que Dios lo tenga a fuego lento ahí, como, como pollo rostizado, no, no es cierto, no es cierto. No, 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 pues mira, la vida se encarga, como dice Cata, ya pasa. La vida se encarga, y sabes qué, que Dios te bendiga, hermano, y, porque pues sí, es más, me lo encuentro en la calle y lo saludo, eh. Sí, por supuesto. Como para qué andas cargando con todo. Sí, fíjense que eso, eso es este, precisamente, perdonar desde, desde el corazón, y tener la compasión, como les decía, si, si aún, qué bueno, Maro, que no tienes a nadie quien perdonar, eso viene del autoconocimiento. Lito sí, eh, mira, Lito se le ve, cuando pasa, y se acuerdan que, en algún momento, yo ya he perdonado a muchas personas, yo ya he perdonado a muchas personas. ¿Alguna vez, este, hablamos de, de la gente que ni siquiera sabes por qué, te tienen la mira, ¿no? Claro, 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 sí, sí, ¿se acuerdan de eso? Lo que te comentaba la vez pasada, lo que te comentaba la vez pasada, Cati, Maro, o sea, que te enteras de gente que dices, ¿de verdad? O sea, yo ni sabía que tenía ese tipo de fans, pero bueno. Claro. Ni lo conozco, pero bueno. Creo que eso es normal. Yo creo que eso es normal, de repente, que le caigamos mal a la gente. De ahí vienen los refranes, Lito, como decía mi abuelito, que no somos monedita de oro, para caerle bien a todos. Claro. Claro, pero bueno, independientemente de que, a veces hemos nosotros también dañado a alguien, sin querer, sin, sin, ahora sí que sin el propósito de hacerlo, precisamente por las expectativas, ¿no? Si alguien ha esperado algo de nosotros, y no se lo hemos cumplido, pues porque tampoco somos adivinos, ¿no? Entonces, cuando pasan esas cosas, también hay gente que, que tiene, este, que perdonarnos a nosotros, y sobre todo, chicos, nosotros, a nosotros mismos, ¿no? desde que, en el pasado, tú dijimos, ay, es que me equivoqué en esto, me equivoqué en el otro, y ya, perdonarnos, perdonarnos, porque al final, como yo les digo, son las circunstancias, y luego las experiencias, ¿no? Eso ya se hace una experiencia. Entonces, es muy importante, para nuestra salud, en serio, mental, y de todas, perdonar. Ahora, hay una tercera, este, hay un tercer sistema o método, que es maravilloso, que ese me lo enseñó mi tía Chayito, le mando un beso a mi tía Chayito, que es el de Ho'oponopono. Ese, ese sistema, es también muy efectivo, es de los, este, chamanes de, de Hawái, y dice, así, o sea, es, lo siento, perdón, gracias, te amo. Son cuatro palabras mágicas, ¿se acuerdan que les decía yo, el primer programa fue el de gracias, ¿no? Gracias y perdón, estas dos palabras, son la puerta abierta al paraíso, a nuestro paraíso. Entonces, cuando, estemos ejercitando, porque es un ejercicio diario, estemos ejercitando, hasta que ya no salga espontáneo, lo siento, es ponerte, ¿cómo se dice esto? en, en, empatía con la gente, y ser este, o sea, sincronizarte, con los sentimientos, y la energía del otro, ¿no? O sea, ser empáticos, lo siento, perdón, maravillosa palabra, con una vibración altísima, gracias, otra palabra, con una energía maravillosa, te amo, el amor, como ya se sabe, es la fuerza más poderosa del universo, no estamos, no digo del mundo, del universo, entonces, si empleamos estas cuatro palabras, y nos hacemos un, un este, si un sistema de ejercicio, van a ver, al principio igual, puede decir, ay, eso qué, lo siento, sí, perdón, gracias, te amo, y no te resuena, y no te dice nada, pero con las repeticiones, y con el ejercicio, y te vas, vas creando una conciencia, y es, en serio, maravilloso, que lo, que lo practiquemos, les digo, es la puerta al paraíso. Yo había leído, yo había leído de eso, que estás comentando, que, que inclusive, lo trabajas con la persona, con quien tienes, la bronca, ¿no? O a quien tienes, a quien lastimaste, pues, en algún momento dado, ¿no? Ajá. Y, a lo mejor, no diciendo el nombre, pero como tú decías, a lo mejor, imaginando la persona, imaginando que se lo estás diciendo de frente, y repitiendo esas cuatro palabras que tú dices. Nada más, te quería preguntar, de repente, se nos puede brincar el orden, ¿es importante el orden, como tú lo dijiste? Fíjate, que yo diría que sí, sí es importante, en lo que te lo aprendes, si dices una u otra, o sea, lo alteras, a lo mejor no pasa nada, pero el orden, yo creo que sí es, este, importante, porque te digo, al principio, lo siento, eres empático, sincronizas, y también lo que yo les decía, esto, esto viene a colación, rápido, les digo, ¿se acuerdan que les he dicho que en esta época, o en esta era, eh, nosotros tenemos, que hacer conciencia, ya, ahorita, o sea, conciencia inmediata de que todos somos uno, y uno somos todos, lo que te pase a ti, me pasa a mí, si tú sufres, yo sufro, si tú tienes éxito, y escalas, hacia arriba, eso me pasa a mí también, entonces, crear, una conciencia de unidad, y dejar la separación, ya no estamos separados, estamos unidos, entonces, el que yo me cure, ustedes también avanzan en esa curación, si yo me curo, curo me, es que es interesantísimo, curo a mi ascendencia, o sea, mis abuelas, mis abuelas, mis bisabuelas, y así para arriba, y al mismo tiempo curo mi descendencia, entonces, es, es una energía tan poderosa, que hace tantísimo bien, para arriba, para abajo, y a los lados, que como siempre les digo, es ganar, 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 entonces, vale la pena, muchísimo intentarlo, y, entonces, regresando al orden, lo siento, perdón, estás pidiendo perdón, a ti mismo, al universo, que alguna vez hemos, ¿cómo se puede decir esto? dañado, ¿no? Hemos, hemos hecho que la, que la ley del amor, se corrompa, no la ley del amor, nosotros mismos, hacemos con nuestras acciones, es decir, si yo alguna vez, voy a poner un ejemplo muy feo, ¿eh? estoy viva, estoy viva, no, esto es terrible, el mundo es una asquerosidad, y, y yo mejor me quiero mover, eso es un agravio muy fuerte a la vida, eso es un agravio muy fuerte al universo, a Dios, y a nosotros mismos, y luego, ¿qué pasa? me enfermo, me enfermo, me enfermo, las células revientan, claro, y entonces digo, ¿ya ven? ¿ya ven como yo tenía razón? Claro, si la vida es una porquería, entonces, todos alguna vez, de una u otra forma, hemos, eh, hecho, sentencias muy feas, entonces decirle al universo, ¿no? Perdón, me perdono, por haberlo dicho, sentido, etcétera, al fin, comprendo en el autoconocimiento, qué eran mis circunstancias en ese momento, y voy a decir, perdón, perdón a todos, perdón a mí misma, perdón al universo, perdón Dios, después sigue, gracias, gracias, porque sé, que todo lo que vibra en el mundo, me es dado, ¿se acuerdan que lo dijimos en el primer, primer programa? Todo me es dado, la vida, mis padres, este, aunque yo haya comprado, X cosa, yo compré mi teléfono, sí, pero este teléfono, no lo hice yo con mis manos, no lo fabriqué yo, alguien lo hizo para, para, para ser comprado, y eso, o sea, es, es, no lo hice yo, pues, las cosas no son dadas, aunque haya hecho yo mi esfuerzo, etcétera, es, es dado, entonces, aún, o sea, a eso le aunamos, todo lo que nos es dado, ya lo, lo habíamos dicho, no lo voy a volver a, a decir, entonces, gracias, y eso, hagan de cuenta que resuena en el universo, gracias, es como cuando tiran una piedra en un lago, y ven las ondas, así, así, nos toca todo, entonces, gracias, y después, y cada vez las ondas, y cada vez las ondas son más, más amplias, más grandes, claro, y le llegan a, llegan a más personas, y esa energía, te digo, se expande, ¿no? y si esa se une a otro, gracias, y a otro, gracias, es, es maravilloso, y por último, te amo, palabras igual, este, mágicas y maravillosas, te amo, estamos, también apelando al amor universal, es la fuerza más poderosa que existe, el amor, entonces, es, el Ho'oponopono es una, también, otra de las, del sistema para perdonar, después de esto, practicándolo, podemos perdonar a quien sea, lo que sea, y vivir en paz, y que nuestros órganos estén tranquilos, que estén, este, sanos, nuestras células, y poder estar irradiando, felicidad, y paz, ¿cómo ven chicos? Pues padrísimo, ¿cómo ves Lito? Pues mira, yo la verdad, muy bien, ahorita nada más porque el tiempo es muy corto, pero sí, me gustaría ver la respuesta de todas las personas que nos escriban aquí abajo de este, de este programa, saber sus inquietudes, y sobre todo, este, si podemos darle solución, o podemos darles un consejo más que una solución, que cada uno va a dar ahí un consejo, y eso puede ser funcional para todos, la verdad es que el perdón, de verdad, a veces cuesta muchísimo trabajo, a muchas personas les cuesta muchísimo trabajo, y esto que nos acabas de comentar, Katy, yo creo que va a ayudar bastante, a que puedan llegar a tomar esa decisión, o a tomar esa parte del perdón, y de la gratificación, ¿no? Sí, que es algo muy padre, entonces, ¿está bien? Me gustó. Así es, y fíjense, de todos modos, nosotros también, a nosotros nos tienen que perdonar, ¿no? y nosotros alguna vez hemos infringido las leyes del amor, entonces, les digo, con esos pensamientos, va a ser más fácil la próxima vez, cuando tengamos que perdonar a alguien, pensar, está ciego, está ciego desde sus circunstancias, desde su conciencia, desde lo que esté viviendo en ese momento, está ciego, no me lo quiso hacer, a mí, ¿no? No es personal. También decía Miguel Ángel Ruiz, en sus acuerdos, sus cuatro acuerdos, no me voy a tomar nada personal. También, partiendo de ahí, nuestra conciencia dice, ah, no me lo hizo a mí, ¿no? Y en tal caso, se lo hizo a él mismo, porque las cosas se regresan, y el que tontamente se condena, tontamente, pues, paga, ¿no? La cuota, entonces, con estas cosas vamos a tratar de ser mejores, que eso es de lo que se trata, ¿no? Oye, mi querida Cati, bueno, no sé qué tan de acuerdo estén, ahorita ya el tiempo se nos acabó, pero que cada intervención que tengas, mi querida Cati, nos puedas ofrecer un texto, que algo, fue algo que a mí me comentaron, o sea, de manera personal, me dijeron, oye, el texto que fue, este, el último que me hiciste, creo que fue la vez pasada de algo, una carta a Dios, o algo, no me acuerdo bien el título. Sí, decretos. Memorándum. Ah, no, bueno, el memorándum es otra cosa, el memorándum, es el, sí, sí, y que pudieses, este, al final, tal vez, de cada, de cada intervención, o al principio, dependiendo, que nos puedas dar un poquito de, nos recomiendas un texto. lo pudiéramos leer, ¿no? ¿Pudió ser bueno? Claro que sí, claro que sí, por supuesto que sí. Mientras, este, no sé si hicieron su tarea, y leyeron el, el memorándum, que es una lectura, les digo, maravillosa. No sé si le gustó, le gustó, le gustó, no sé si hicieron su tarea, y les encargué ver, este, Power of Ten, que es, este, el, sí, el, como, como el universo se ve hacia arriba, y es hacia abajo, con nosotros, este, no sé si lo vieron, espero que sí. Yo no, yo no lo vi. Pero déjalo a punto ahorita, para que ya no se me olvide. Véanlo, por favor, vale muchísimo la pena. Power of Ten, sí. Bien, ok. Véanlo, y lo, y lo, este, lo comentamos el próximo. ¿Lo encontramos en YouTube? Sí, en YouTube, claro. Ok, perfecto. Está padrísimo, por favor, véanlo, y también eso les va a hacer una conciencia, de quiénes somos. Así que. Ah, eso es bueno, sí, está padrísimo, porque a veces no sabes ni quién eres tú mismo, ¿no? Por eso luego no encuentras el camino, correcto. y tener autoconocimiento, eso nos da muchísimo, muchísimas armas, muchísimas herramientas, entonces, autoconocimiento, porque muchas veces le dices, oye, ¿qué te pasa? No sé, ¿estás triste? No sé, ay, bueno, por Dios, regularmente pasa cuando uno tiene novia, ¿no? Eso es típico del género femenino, el género femenino, parece que ya lo tienen en el ADN precargado. Sí, mis amores, yo me despido. Lo primero que Dios les pone a las mujeres es eso, ¿cómo es el chip? No sé. Está el chip, no, no sé. Mis amores. No sabrás. Katy, muchas gracias. Que les llevan los milagros, el amor y la salud a raudales. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Y que nos pongan los comentarios. Like. Que escriban ahí, que le den manita arriba. Claro. Saludos. Gracias. Adiós, Katy. Bye. 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 Pues ahí está mi querido Lito, padrísimo todo lo que nos trae Katy todos los jueves. Y yo creo que, mira, no está de más, hermano, no está de más poner en marcha, ¿no? Empezar a hacer como ella dice, a ver, vamos a empezar a pedir perdón, vamos a tratar de estar más tranquilos nosotros. Y pues bueno, ¿qué pierdes? Nada, no. La verdad es que no pierdes nada y ganas bastante. Y esto es algo muy padre. Por eso mismo también la petición, ¿no? Que le hicimos a Katy, de que a ver si nos puede traer un texto cada semana. Así ya, le recomiendo este texto. Porque muchas veces hay gente que sí llega a escuchar y todo, pero ya cuando lo lees, lo analizas, tú mismo lo estás digiriendo, es diferente. Es muy diferente. Pero bueno, gracias a Katy. Muy bien. Señoras, señoras, mi querido Lito, el último tema del día de hoy. Lo comentamos al inicio en el teaser de este programa, señor Dolarte, de una funcionaria que recomienda usar cubrebocas en los encuentros íntimos. Cuando dije eso, el señor Dolarte hizo cara así como diciendo, ahí con el cubrebocas. ¿Has visto ese meme, señor Dolarte, que inclusive ahora hace alusión a todo lo de el encierro diciendo, me refiero pues a actos íntimos, un meme que decía, soñé, que lentamente te bajaba el cubrebocas. Y esa es la nueva, esa es la nueva manera de expresarse hoy, literalmente, cuando hablamos de cosas sensuales, ¿no? ¿No has visto qué tan sensual se ve la jefa de gobierno, con todo respeto, cuando se quita y da su informe cada viernes? ¿Ya se la ve sexy, ¿no, Lito? Ya dices, ¡órale! ¡Wow! ¡Qué cubrebocas! ¡Qué manera de moverse el cubrebocas de la señora Sheinbaum, ¿no? No, sí, la verdad es que sí. Y por ahí hay un video donde le ponen así la canción, esta que es muy conocida, y se va quitando así. Es que sí, se lo quita así muy, 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 muy sexymente. Digo, bueno, hombre, pero bueno, así como hay a muchas personas, ¿no? Pero es un poco, te hace, te hace, te hace así como, te ponen esta, ¿no? Ándale, esa, esa canción, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fearless Whisper. Ah, esa canción. ¿Cómo, ¿cómo se voltea? ¿Cómo se voltea? Es que se la quita y le hace. No tengo aquí a la mano mi cubrebocas, si no me lo quedaría, pero bueno. Entonces, pero así, me dio mucha risa, mucha risa, pero este. Vamos, vamos a recrear, vamos a recrear la imagen. En cuanto empiece el audio, tú, tú, tú pones cara de, de jefa de gobierno y te volteas el cubrebocas. Es que tiene una cara muy amable ella, ¿no? Como que. pues tu cara amable, pon tu cara amable, papá. Y no, acuérdate de las clases de, ¿aces la cara amable? Sí, esa es la amable. Acuérdate, acuérdate. Imagínate la otra. Acuérdate de las clases que tomamos de actuación. ¿Estás listo? No, buenísimas, buenísimas. El, el audio es tu cue. Es el cabello. El cabello, Ahorita que lo tengo así. Oye, no, pero, ya después así. Hola. Hoy viernes voy a dar el informe como cada ocho días sobre el COVID-19. No, no, bueno. La verdad es que, qué pantalones de todos los gobernadores y demás de dar este tipo de speech a, a la población entera. Pero bueno. No, también a ti serás, ¿no? También tener la misma. Sí, no, no, no. Como decía hace rato, Katy, como que te valga porque también, también, pobre, es como les llueve, ¿eh? Yo creo, yo creo, yo creo que, Claudia Sheinbaum es, es un buen elemento, fíjate, lo digo. Tú sabes que, que yo digo la neta. Y en mi punto de vista, es un buen elemento, es, está haciendo bien las cosas. Se me hace, mira, creo que. Buena jefa de gobierno, la verdad. Sí. Mira, creo que dentro de los gobernadores y demás. No, si hay unos que de repente dices, hijo, como, como con mucho cariño, Barbosa, ¿no? Que, que. Ah, sí, claro. Sí, 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 que se la voló con lo del mole con pollo y demás. Pero bueno, oye, a lo que voy es que, creo que ha sido la menos criticada. Y de hecho, en sus redes sociales no tiene muchos haters, haters, perdón. Ajá. Ahorita sigue en muy buena posición Andrés Manuel, ¿eh? Estaba viendo ayer, está en el 58% de aceptación. Digo, nada que ver cuando inició. Por supuesto, estaba en un casi 80%, que es extraordinario. La más presidente había llegado a tanto. Pero, a pesar de todo lo que ha pasado en dos años, a pesar de la situación que estamos viviendo, por el COVID que es ajena, por supuesto, al gobierno. Pero todo lo que trae la bronca económica que apenas está arrancando, y sobre todo la inseguridad, que eso es lo que más está lacerando en nuestro país, aún así mantiene un 58%, es altísimo. Hombre. Altísimo. Claro. Claro, por supuesto. La verdad es que sí, tiene un número de aceptación, un porcentaje de aceptación muy alto. Algo que no había logrado, creo que ningún presidente desde Salinas de Gortales, si no me equivoco, o si no es que antes. Pues han tenido sus piquitos, ¿no? Pero sí comparan siempre las administraciones de cuenta. A ver, a los dos años cómo iba Fox, a los dos años cómo iba Felipe Calderón, etcétera, y van comparando, aunque obviamente es muy difícil poder compararlo, poder ser objetivos en ese aspecto, porque la economía estaba completamente diferente cuando Felipe Calderón tenía dos años de estar en la administración. Había muchísima lana, muchísima lana en México en ese momento, ¿no? El petróleo estaba altísimo, entonces las reservas estaban altas, estaban bollantes. Cuando él inició, recordemos que no estaba esta bronca todavía de la inseguridad, él la desató, él la desató a la mitad de su sexenio, ¿no? Pero a los dos años bien, inseguridad más o menos, mucha lana, etcétera, ¿no? Ahorita es completamente diferente el poder compararlos así. Pero bueno, sin embargo, así los comparan, toman el parámetro a ver cómo es la aceptación de cada presidente, y por eso te digo que Andrés Manuel está bastante alto. Así es. Y bueno, por eso no hay que tener relaciones sexuales con cubrebocas, ¿no? Digo, ese es el tema. Sí, sí, estamos hablando. Señores, muchas gracias por... No, bueno, la verdad es que no sé por qué nos desviamos tanto, no tiene que ver nada, pero bueno. ¿Por qué? Íbamos apenas a hablar de cubrebocas, comenté yo lo de, lo de, el meme este que dice lentamente, soñé lentamente que bajaba tu cubrebocas, y tú, luego te fuiste por la onda de Sheinbaum. Sí, sí, es que sí. Te ganó el subconsciente, señor del arte, te ganó el subconsciente, huevón. Me acordé de ese meme. Tienes sueños húmedos ahí con la gente. No, no, jamás, no, que no llegue esto, no, jamás, no, con todo respeto, no. Pero bueno, oye, la verdad es que no sé qué tan, tan pirado esté esto, no sé qué tan loco esté lo que está mencionando esta persona de allá de Canadá, esa asesora médica. Es una asesora médica del gobierno canadiense, me quedo listo que lo dijo apenas el día de ayer, que se deben de evitar los besos, y que se debe de considerar el uso de cubrebocas al tener relaciones sexuales, pues para poder protegerse. Entonces, es una doctora, se llama Teresa Tam, que sostuvo en un comunicado que hay pocas posibilidades de contener COVID del semen o del fluido vaginal. Sí, la actividad sexual con nuevas parejas, señor Dolarte, pues incrementa el riesgo de contraer el virus, particularmente si hay contacto cercano como besos. Y si se me hace, pues muy lógico, no, haz de cuenta que tú ya vas encerrado estos seis meses, de repente sales, tienes un nuevo encuentro, un nuevo amorío con una persona que prácticamente pues no se ve en hace cinco meses, y de repente pues va a haber ahí intercambio de besos. Pues es lo mismo de siempre, ¿no? Como cuando hemos hablado del SIDA y todo eso. Tú no sabes, esa persona si se protegió o no se protegió, en dónde anduvo, si trabaja en el metro y viene saliendo del metro, y ahí les tornudaron, y bueno, muchas cosas. Entonces, si me puede parecer lógico, no hablamos de la pareja con la que vives, si es que tienes pareja. Ahí se entiende que, bueno, los dos están encerrados, los dos llegan un momento en que dices, oye, pues, o sea, ¿qué cosa que nos puede dar si estamos juntos, no? Pero, claro, y si no viven juntos, señor Dolarte, es a lo que se quiso referir esta señora canadiense, y entonces, pues aclara que, bueno, no se te puede contraer por el semen, no se te puede contraer por el fluido vaginal, pero sí por los besos, porque bueno, acuérdate que está conectado ojos, nariz, garganta, con los pulmones, con el estómago, ¿no? Entonces, ella lo dijo, dijo, omita los besos, evite la cercanía cara a cara, use una mascarilla que le cubra la boca, la nariz, ya sabes cómo se debe de usar, pues, cubrebocas, y revísese a usted y a su pareja para detectar síntomas antes de cualquier actividad sexual, así es, esto me hace pensar en Lito, de repente llegando ahí con su nueva pareja, y diciéndole, a ver, pásame un hisopo, voy a ver, voy a ver si sí, si sí o si no, antes me hago la prueba del COVID, la rápida, no, a ver si estoy o no estoy, bueno, es que son medios de prevención, por eso dicen que sí, puedes tener relaciones sexuales, pero sin besos, sin contactos, sin ruidos, y es lo que está proponiendo la señora Chame, está diciendo, con el cubrebocas, así tienen relaciones, con el cubrebocas, te acuerdas que tú nos platicaste hace poquito, de las posiciones sexuales, que son sanas, precisamente, para evitar el COVID, el Corona Sutra, claro, por supuesto, ¿cuáles son Lito? La profunda, es una de ellas, ¿cuál es la profunda? Sí, donde, lo expliqué en algún momento, donde la mujer, así se llama, no creo que fue invento mío, ahí está, lo pueden buscar, el que sí, ese invento tuyo, es el de la tortuguita, que luego nos platiques, ¿cuál es la tortuga? Ese también puede funcionar, muy bien, ¿no? También puede funcionar la tortuga, sí, sí, con mascarilla y todo, y este, puede ser la profunda, la otra es como, la vaquera, ¿cómo es la profunda? La vaquera salvaje, la vaquera salvaje, así le pusieron, bueno, la intensidad, la intensidad, ya no importa, puede ser una vaquera, sublime, o una vaquera salvaje, no importa, pero que sea vaquera, ¿no? Así, pues, el chiste es que no estén así, cara con cara, frente a frente, que no estén cara con cara, la típica entonces también, la que se conoce como la del perrito, esa es otra, esa no está cara con cara, o sea, hay cada quien su sana distancia, la carretilla, esa es otra, la carretilla, sana distancia, por supuesto, el tema es de que tienen que estar hasta un metro veinte de distancia, o sea, por eso se recomiendan mucho el tema, la profunda, la iba a explicar, es muy parecido a cuando la mujer tiene las piernas arriba de los hombros del hombre, y pues el hombre está de pie, pero ya en la escuadra, tienen un metro veinte de separación, entonces no hay tanto problema, por eso se dice que aún así utilizan el cubrebocas, claro, si aparte tú te cubrebocas, pues evidentemente, estás ayudando muchísimo, a que puedas contagiar a tu pareja, y viceversa, que tu pareja te contagie a ti, porque como dice el señor del arte, hay una distancia, y aparte el cubrebocas, todo esto, bueno, obviamente la mejor manera, señor del arte, pues es abstenerse, mi hermano, pero bueno, mucha gente no va a poder, porque hay mucha gente que ya le anda, hay mucha gente que ya le anda, y que así como cuando te andas de la pipí, pues bueno, entonces hagan lo que está diciendo el señor del arte, ¿no? ¿Cómo les andas? ¿Cómo les andas? Andas así, por todos lados, ¿no? Entonces andas así como, iba a decir una tontería, ¿no? Como perrito en carnicería, vas a decir. Como perro en carnicería, sí, así andas, como perro en carnicería, sí, Así, ahí está. Ahora ya que cada vez, cada que vea. Ya ves a todo. Cada que vea. Te vas a olvidar, ¿verdad? Nunca voy a estar más pensando en esta canción, y la voy a ver con ojos libidinosos. Ay, no, hombre, no. Pero yo, ¿qué culpa tengo? A mí me vino a la mente también, ese, ese, ese meme que vi, que es muy chistoso. Digo, lo hicieron con mucho respeto, porque no le pusieron otra cosa, nada más es así cuando, en cámara lenta ella, que se va quitando, o luego se lo quita así, o cuando se lo pone también, o sea, ¿se explicó? O sea, ella, y le ponen esa canción, y en cámara lenta, pues se vea muy chistoso, por eso ahora estoy, identifico esa canción con Claudia, entonces ya sabrás, pero con mucho respeto. Claudio, Claudio. Exacto. Claudio para los amigos de Canadá, Claudio, muy bien. Bueno, así la señora Teresa Tam, así es como se llama esta médica, la señora Teresa Tam, canadiense, Teresa Tam, Teresa Tam, bueno, ella, pues así lo dice, lo menciona, y pues, los nuevos casos diarios, están muy, muy por debajo de los máximos, así allá en Canadá, qué bueno, qué padre, están disminuyendo, y pues, este, lo que sí es que, han aumentado recientemente, el tema de, el tema de las infecciones, ciertas, en ciertas provincias de Canadá, o sea, se ha bajado en algunas zonas, pero en otras ha aumentado, entonces como todo, como todo, yo creo que en algunas zonas, donde no utilizan el cubrebocas, pues sigue en aumento, este tipo de contagio, este tipo de virus, así es que, pues bueno, no sé, no sé hasta cuándo vayamos a terminar, que por cierto, mi querido Marito, hablando de esto, de cuándo, y del cubrebocas, y demás, mañana en el live, híjole, va a estar intenso, va a estar intenso, por favor, por favor, véanlo, platícanos, de qué va a ser de una vez, Milito, pues no nos dejes así, no, no, es que es estar así, este, a la incógnita, hay que estar ahí, hay que dejarles, este, la curiosidad, algo a la imaginación, no, no es cierto, oye, este, nada más, mañana vamos a tener en el live, a nuestra querida Gala, ella es vidente, tanantóloga, conferencista, este, tarotista, locutora, conductora, vidente, y demás, ¿no? Es una gran amiga ya de aquí del programa, ha venido varias ocasiones, ha estado como invitada, va a estar hablando de, este tema, precisamente del cubrebocas, de la sana distancia, ¿cómo es que lo ve desde el, desde el punto de vista, o desde esa perspectiva que ella tiene? Este, algunas teorías que hay, tal vez no nos las va a aclarar, pero va a ver, va a dar su punto de vista, y también sobre las nuevas tecnologías que están surgiendo, que bueno, por ahí muchos que están inscribidos en el tema del G5, ¿no? Van a, van a decir, no, es que sí, hay que hablar. Se ha hablado mucho de eso, ¿eh? Se ha hablado mucho de eso, del G5, que, que por eso el coronavirus fue diseñado, y que fue inventado, y que, que mientras nosotros estamos distraídos, que están instalando estas tecnologías, las antenas, para tenernos controlados, y, bueno, se ha hablado muchísimo de ello, y mañana, pues, Gaila nos va a dar su punto de vista, ella que es vidente. Ah, y también, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo nos va a ir? Porque, ella, cuando la entrevistamos, eh, a principio de año, creo que, cuando empezó esto. Cuando empezó la pandemia, en marzo, en marzo, ella mencionó que, pues sí, la economía iba a caer, se iba a desplomar, y antes, también la tuvimos con invitada, y también lo mencionó, es, es, mira, es una, acertada, digo, a mí, al menos, algunas cosas que me ha hecho, han sido acertadas, entonces, vamos a ver, qué nos, qué nos trae, mañana, ¿no? Hagan sus preguntas, tengan preparados, ese tipo de cosas, son temas interesantes. Muy bien, muy buena rola, muy buena rola, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, mi querido Marito. Muy bien, mi querido Marito, pues, vámonos a dormir, ¿no? ¿A dormir? No, todavía tengo que hacer más cosas. No, es que yo veo el programa en las noches. Ah, bueno, ok, ok, entonces, aquellos que ven el programa, pues, ya en las noches, o madrugada, pues, ya descansen, aquellos que lo ven en el día, que tengan un buen día, aquellos que lo ven en la tarde, y van a comer después, o acaban de comer, pues, buen provecho. Así es que, pues, bueno, mi querido Marito, nos despedimos, este fue este programa, los sobrevivientes, gracias a Katy, gracias a Maro, gracias a ustedes, gracias a mí, gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Tengan muy, muy buen día, noche, madrugada, etcétera, adiós. Bye bye. Adiós.